Salmos 39, el carácter transitorio de la vida. Al músico principal, a Gedutum, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, he aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y al benedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Amén.